Hola amigos y amigas, un saludo de tu canal remedio casero natural. El remedio que te traemos en este video es para la ascariasis. Bien, utilizaremos ajos y limones. Preparación, machaca los ajos, extrae 20 gotas de ajo, en un vaso mezcla las gotas con agua y limón. Luego toma la preparación por 3 días seguidos. Repite el proceso y la dosis por 7 días. Después de un día de tratamiento, toma un frasco de aceite de ricino de 1 o 2 onzas. Esto elimina el resto de parásitos de las heces. Esperamos que este remedio casero natural te sea de gran utilidad. Recuerda suscribirte al canal, es gratis. También puedes seguirnos en las redes sociales, los enlaces los hallarás en el canal y visítanos en www.remediocaseronatural.com. Hasta la próxima.